hola chicos bienvenidos al canal yo soy Karina Averri el día de hoy es momento de platicar de algo que también nos pasa como lectores y es cuando una historia nos decepciona una cosa son las malas lecturas eso duele sí pero no hay peor dolor para un lector cuando tienes muchísimas ganas de leer un libro y no es nada de lo que esperaste entonces en esta ocasión este año no voy a hablar de mis peores lecturas voy a hablar de los libros que me decepcionaron en este 2022 pero antes ya sabes te invito a que te suscribas no te olvides de darle like aquí abajito al botón que dice suscribirse me ayudarían muchísimo a seguir creciendo además de que tendrías esta hermosísima este año tuve muchas decepciones de libros que tenía muchísimas ganas de leer que yo tenía la fe en que iba a ser un buen libro que iba a entrar en mis favoritos y no entonces hablemos de esos libros el primero es obsidian de jennifer el amontro este es una es el primero de la saga muy popular de obsidian desde muchísimos tiempos y tenemos la historia de una chica que se muda de pronto a una ciudad y en frente de ella vive el vecino super guapo super mamón que que ya no entiende por qué le cae tan gorda hasta que después pues se da cuenta de que es un extraterrestre y pues ahí van a pasar muchas cosas que es mi problema con este libro una ya no era el tiempo para mí para leerlo entiendo perfectamente que hay que hubiera personas que les gustaran y sobre todo en algún tiempo que les gustará porque es una historia que a mí me hubiera gustado hace unos 10 15 años pero lo veía muy tipo crepúsculo y a mí ya crepúsculo tampoco me gusta entonces por eso ya siento que ya no conecte con la historia pero me duele muchísimo porque yo este libro tengo pausado de que lo quería leer desde hace un montón de tiempo y dije lo voy a comprar lo voy a comprar y lo va a comprar injustamente lo iba a comprar nada más que lo vi que estaba muy caro y que el primero creo que ya ni siquiera estaba en stock entonces bueno pues lo vuelvo en digital y qué bueno que no lo compré porque la verdad les digo no me gustó no tengo nada con la historia ni con la autora pero si es una historia con la que yo ya no conecté no conecté con los personajes me gustaba mucho el personaje de daemon que es el protagonista extraterrestre pero no conecté tanto con la forma en la que se desarrollaba la historia porque siento que alargaba un montón las cosas como que no pasaba absolutamente nada yo estaba ahí por el romance pero empezaba a leerlo y no avanzaba no avanzaba no avanzaba nada 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 y me aventé hasta el segundo libro y veía que iba a seguir a cuenta gotas y hay no bye bye adiós entonces la verdad es que si es un libro que que me decepcionó bastante aquí dentro siempre llueve de crispueyo les digo venía en una rachita de leer muchos poemarios y era un autor que tenía muchísimas ganas de leer porque habían visto un libro de él pero la verdad es que no me acordaba si era este o era el otro y creo lo recomendaban muchísimo hace también ya bastante tiempo entonces dije lo voy a leer o sea estoy en mi mood de leer poesía vámonos y no me gustó la verdad es que no entendí los temas no entendí por dónde quería ir si más por el lado lgbt o más por el lado de amor o de depresión o ok como que me confundía mucho no le vi mucha coherencia a los poemas y me desespero bastante entonces de hecho fue uno de los libros que abandoné en el 2022 lo leía como en el sesenta y tantos por ciento pero si lo abandoné y ya club de la medianoche este es un libro que leí en noviembre me parece tenía muchísimas ganas de leer porque esto fue un envío editorial a ver si no me meten problemas para esto pues nos mandan de pronto la sinopsis y todo que a ver qué show a ver si los queremos leer y yo me puse a leer la sinopsis y la verdad es que me parecía perfecta se las voy a decir y ustedes me dicen si leerían ese libro o no lo leerían estamos en un refugio mansión donde las personas van a morir sobre todo y adolescentes jóvenes que van a morir por alguna enfermedad y terminal como es cáncer o alguna otra entonces están en esta mansión que es como medio hospital para morir y ellos se juntan todas las medianoche para contar historias que ellos se inventan y entre esas historias empiezan a hablar de la muerte y así hacen una promesa que el primero que muera tiene que visitar a los demás entonces hasta ahí suena bastante interesante no dije o sigue una historia de terror de misterio y luego me vendían como que ya tenía serie netflix dijo que voy a leer el libro y luego voy directamente a verla se nos da todo eso todo eso que les mencioné pero por ejemplo si en gran parte lo de la la enfermedad terminal obviamente es como que la trama principal pero este por ejemplo de que iban a visitar cuando se murieron no fue tan o sea pasó una cosa mínima y ya al final de la historia y es como que ok es la gran cosa las historias estaban buenas pero se juntaron al menos en la historia es un libro cortito pero al menos en la historia se juntan dos veces una para terminar la otra y entonces era como que muchos temas era como que la enfermedad terminal más este el club de la medianoche más el tema de la muerte más relatos que hacían más otra cosa que metió ahí que a mí eso sí no me pareció no me gustó nada 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 tema de de las otras vidas de las otras vidas de la reencarnación entonces que era como que usa o que me estás platicando o sea el tema de la reencarnación como que ya ya eran de más y qué punto tenía entonces la verdad es que a mí no me gustó me decepcionó porque yo me esperaba una historia de terror o una historia de misterio y terminó siendo como tipo no sé una reflexión tipo bajo loco de lo el verano que me enamoré de jenny han jenny han un tiempo fue mi top favorita de autoras con a todos los chicos a los que me enamoré a todos los chicos que me enamoré el primero lo amo me encanta es la historia perfecta ya después empiezan a pasar un montón de cosas que todo se va al el caño pero a todos los chicos de los que me enamoré es de mis libros favoritos iba a salir la serie en en amazon entonces dije no pues es momento para ver la serie y es que sí es que no sé qué y había visto que las que había reseñas malas pero muchas veces y me suele pasar que a mucha gente que no le gusta y a mí sí me gusta pero con jenny han ya había tenido bastantes decepciones con ella y me fui con este libro es una introducción se siente bastante larga de cómo una chica se enamora de su amigo de la infancia aquí tenemos la historia de no me acuerdo ni cómo se llama la protagonista bueno esta chica todos los veranos se va a la casa de la amiga de su mamá a pasar el verano ahí y ella tiene dos hijos entonces ellas están muy enamorada de uno de ellos y es su romance de infancia su romance de la adolescencia y nos va platicando pues todo lo que ya tiene que pasar todo lo que ellos hacen todo cómo conviven etcétera 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 pero todo pasa así o sea ya hasta el final es cuando de repente pues empieza a haber como un poquito más romance y empezamos a como decir ok está bien la historia empieza a tomar sentido pero a mí la protagonista me queda muy gorda y luego aparte también este no el coprotagonista o el protagonista para Neil me queda muy gordo y no o sea lo leía más o sea si es un libro fácil de leer pero lo leía más como de por fuerza por obligación el siguiente como por allá de que sería en abril me dio como una necesidad urgente de leer libros de romance juvenil y yo no me acuerdo ni siquiera dónde encontré este libro y lo devoré la primera parte que es bad ash saltando chispas me encantó o sea si vi las red flags pero me encantó es una historia así que salciente que uno está donde una chica está súper enamorada de porque siento que todas mis historias que me gusta que empleo es esta chica estaba súper enamorada de su vecino de su amigo del hermano del no sé qué es la música ash está enamorada de su vecino y todos saben que ella está enamorada de él desde hace mucho tiempo el vecino sabe que está súper enamorada de él entonces a empiezas en la mejor amigo del vecino hacer un plan para que él deje a su novia y que ash tenga la oportunidad con él entonces ellos empiezan a crear pues todo un plan empiezan a convivir y pues empiezan a enamorarse al mejor amigo del vecino y ash entonces es todo ocurre muy muy padre muy me encantó la historia amé a cameron parker que es el amigo y todos todos ahí está bien no todo está bien el problema es la segunda parte yo pues les digo estaba súper enganchada súper adictada de esta historia dije me voy a poner a leer el segundo libro y empieza a flaquear empieza a bajar a bajar a bajar a bajar y me arruina la historia de romance me arruina la protagonista me arruina a la historia mora a todo de verdad ya todo lo que me ha gustado en el primer libro ya no estaba y fue como que y en este punto ya estaba en el 60% en este punto ya estaba en el 60% creo algo así y consideré de lo abandono o no lo abandono y dije ok puede que esto se ponga mejor o puede que esto se ponga peor y simplemente me pregunté yo misma quieres seguir leyendo esta historia y fue de no no ya no quiero ya no quiero perder mi tiempo con esto y me dolió muchísimo porque eran libros muy adictivos o sea muy muy adictivos y me arruinaron todo y no es justo no es justo que hicieran eso y ya y bueno el top el mero mero es karma al instante marisa meyer es de mis autoras favoritas de la vida he leído dos historias de ella y todo me parece genial que es renegados y que es crónica de unares de estos dos me gusta más crónica de unares ah no mentiras he leído tres historias también leí el de sin corazón y también me gustó no me encantó pero me gustó entonces ella siempre en estas tres historias nos ofrecía un romance y mi favorito de todas las historias era justamente esas historias de romance entonces yo dije bueno pues sí o sea va a estar genial conocer estas historias de romance y yo siempre pensé en el momento que marisa meyer escriba un libro de romance que es una chica odiosa que es muy perfeccionista que quiere que todo salga bien que todo haga lo que que sea como ya dice y tienen un proyecto con el chico más despreocupado de la escuela que es queen entonces están ellos dos juntos en este trabajo de biología y ella hace todo el trabajo y queen hace su parte entonces el maestro sabe que no estuvieron juntos en el proyecto y lo reprueba bueno ella le pone peor calificación y entonces ella se pone súper loca y quiere volver a crear todo esto y pues junto con eso de repente tiene un accidente en el cual ella puede hacer que las personas tengan un karma al instante que paguen su karma mezcla muchísimos temas el romance se ve muy forzado la protagonista es odiosa pero o sea odiosa a un nivel yo creo que no he leído una protagonista más odiosa que ella entonces fue una decepción horrible o sea yo como parte en el que yo no quería terminar de leer el libro pero lo leí por esperanza de que que mejorara y si al final no está tan mal pero no esta historia estuvo malísima y que dolorosa porque yo juraba que cuando marisa meyer escribía un libro de romance iba a ser épico y no lo fue y bueno ya para dejar de de la lloradera en paz les digo aquí les traigo pues eso mis mis excepciones desde 2022 dos doleron doleron mucho y justamente este año me di cuenta que duele más eso duele más una decepción que un mal libro y pues ya nos vemos para la próxima en otro canal en otro canal nos vemos para la próxima en otro video y si pues platiquenme aquí abajito cuál libro le rompió el corazón este 2022 adiós 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 adiós